Vamos a continuar, miren, con Hola El Salvador y ya les habíamos mencionado al inicio del programa que tenemos un tema muy importante y es todo lo que debe saber un peatón. ¿Qué deberes tenemos como peatones? También es muy importante prestar atención porque si nosotros conocemos, ayudamos a que la cultura vial, la cultura de los peatones también y las leyes de tránsito se vayan cumpliendo y seamos un país más ordenado. Les quiero presentar a Mario Ludwin Moreno, él nos acompaña de parte de Conacevi para que conozcamos un poco más. Mario, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, un gusto. Como se lo decía, hoy es un día muy importante para los peatones porque a nivel mundial se está conmemorando el Día del Peatón, tanto sus deberes como sus derechos, que es muy importante. Totalmente. Empecemos entonces, Mario, ¿cómo definimos nosotros a un peatón? Ok, un peatón está definido también por la ley de transporte, interés, tránsito y seguridad vial como toda aquella persona que transita a pie y también en silla de ruedas, ya sea eléctrica o manuales, ¿verdad? Entonces, ese es considerado un peatón, todas esas personas. Bueno, de hecho, somos todos, somos peatones y de alguna manera hay deberes y derechos que debemos de tomar y tener muy en cuenta para evitar lo que es un accidente de tránsito. Totalmente. ¿Quiénes son esos peatones? Ok, los peatones somos todos, los niños, adultos, jóvenes que hacen uso y cruzan una calle. Desde el momento que nos bajamos de nuestro automóvil y queremos cruzar una calle, nos convertimos en peatones. Entonces, de alguna manera esto lo hacemos todos, es por eso que todos debemos de conocer muy bien cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestros deberes. Por ejemplo, deberes, el mirar a ambos lados de la calle antes de cruzar. Ese es un deber, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no lo hago, incluso imprudentemente, primero puedo provocar... Muy bien, ahí estamos esperando un poco, se perdió la señal con Mario, pero estaba hablando acerca de los derechos de los peatones y ya él nos mencionaba que hay que ver a ambos lados y nos vamos a cruzar a una calle. Precisamente en eso nos quedamos, Mario, en que hay que ver a ambos lados cuando cruzamos la calle. Sí, y de hecho también aquí me encuentro yo en una intersección en donde hay lo que son pasos peatonales. Estos se encuentran usualmente en las esquinas. El respetar lo que es este paso y no bloquearlo, ¿verdad? Con el objetivo de que un peatón pueda cruzar de la mejor manera. También se están instalando lo que son los semáforos peatonales. Estos semáforos le indican al peatón cuándo debe cruzar y cuándo no. Es por eso que debemos de tener una cultura vial, con mucho respeto tanto como conductor como peatón. Es decir, al final creo que todos debemos colaborar para evitar lo que son los accidentes de tránsito. Súper bien, Mario. Y la verdad es que muchas veces desconocemos todos esos deberes que tenemos que cumplir como peatones. Hablemos también de las pasarelas, Mario, porque es un deber que nosotros también las utilicemos correctamente. Sí, la pasarela es quizás el cruce más seguro para una persona de un lado de la calle hacia otro. Existen estas pasarelas y están colocadas en lugares estratégicos donde hay gran flujo de personas. Se espera que todos usen la pasarela. ¿Para qué? Para no ponerle en riesgo su propia vida. Es por eso que nosotros siempre motivamos a la gente que la utilice, que haga uso de estos dispositivos de seguridad, que lo único que quieren es separar lo que es los vehículos de las personas. Las personas al usar la pasarela hacen el mejor uso de esta y se cuidan. Y eso es lo que nosotros queremos, que no pongan en riesgo su propia vida al realizar una maniobra de cruzarse la calle de una forma imprudente. Porque las pasarelas usualmente están colocadas en intersecciones o vías de dos, tres carriles en donde la velocidad es un poco alta. Entonces, un peatón no va a poder calcular bien la velocidad de los vehículos y puede ser atropellado, ¿verdad? Por su propia imprudencia. Entonces, la pasarela es muy importante. Así que les recomiendo a todos utilizarlas siempre que la encuentren. Y si no, en las esquinas encuentren un paso peatonal y hagan el uso correcto de ello. Mario, una consulta. ¿Qué se debe de hacer cuando nosotros vemos pasarela y paso peatonal al mismo tiempo? Porque el paso peatonal está justo abajo de la pasarela. Hay personas que lo utilizan. Pero, ¿cuál sería la manera correcta? Ok, estos a veces se encuentran en el paso peatonal y hasta la pasarela. ¿Alguien me puede decir por qué están las dos cosas? Ok, recordémonos que hay personas que también transitan en silla de ruedas. Entonces, hacen uso del paso peatonal que está abajo de la pasarela por su dificultad de movimiento. Hay personas también que no pueden subir lo que es por su edad, lo que es la pasarela y hacen uso del paso peatonal. Pero si usted está en buenas condiciones y puede subir la pasarela, la recomendación es hacer uso de ello. Para poder evitar lo que son un accidente, principalmente un atropello. Reiteremos entonces, Mario, ¿cuáles son esas conductas o comportamientos de los peatones para que podamos circular de manera responsable y evitar cualquier tipo de accidente? Ok, confirmarle y recalcar, los peatones somos parte de la vía, así como los demás conductores. También tenemos nuestros derechos, también tenemos nuestros deberes. Nuestros deberes es mirar a ambos lados para cruzar una calle, hacerlo con precaución, hacerlo en los lugares debidamente autorizados. Y nuestro derecho es que en esos puntos nosotros tenemos prioridad de paso. Entonces, recordarles, no pongan en riesgo su vida al realizar una maniobra o una imprudencia, como cruzar la calle sin ver a ambos lados o no usar la pasarela. Entonces, como peatones también tenemos esas responsabilidades y si hay una pasarela, hay que usarla. También con Acevi se encarga, Mario, de impartir charlas, ¿verdad?, de seguridad vial. Es correcto, trabajamos con diferentes actores de la vía, desarrollamos charlas para conductores, pero también desarrollamos charlas para peatones. De hecho, el día del peatón estamos regalando estas pulseras, ¿verdad? Si nos encuentran en alguna intersección, estas son pulseras reflectivas, con la idea de que también se han visto los peatones. Entonces, sí nos pueden buscar en nuestra página web, tanto de Conat o Conacevi, ¿verdad? Y se pueden contactar con nosotros para desarrollar ese tipo de charlas. ¿Qué temas se abordan en estos tipos de charlas, Mario? Ok, se abordan varias temáticas. Una es manejo a la defensiva, la otra es legislación de tránsito. Hablamos también de la ley Conat, los beneficios y cómo venir y optar por la prestación económica, que es algo que a veces las personas no saben. Entonces, son diferentes charlas. Hay una enfocada al transporte de carga, ¿verdad? Que también es un rubro muy importante y el cual debe de estar en constante capacitación para evitar lo que son los siniestros. Son diferentes capacitaciones que las podemos dar. Se pueden contactar con nosotros, solicitarla y nos organizamos para poder desarrollarlo con su empresa, con sus empleados y entregarle también lo que son artículos de seguridad vial para mejorar la seguridad vial y así evitar accidentes. Súper bien y son charlas gratuitas, ¿verdad? A las que las personas les haría muy bien también ser capacitadas con todo esto. Mario, de verdad, muchísimas gracias por la plática, por hacernos ese recordatorio de esos deberes que tenemos como peatones y cómo nosotros podemos seguir la seguridad vial. Bueno, creo que perdimos un poquito a Mario, pero ahí logramos concluir sobre el tema y le agradecemos muchísimo a Conacebi también. Mario, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad y, bueno, recordarle que hoy es el Día del Peatón y a poner en práctica nuestros derechos también. Ok, perfecto. Ahí teníamos a Mario de parte de Conacebi. Nosotros vamos a continuar con más y qué mejor que con una nota que habla de qué es lo que debe de hacer un peatón. Veamos. Lo que necesita saber todo peatón. Un peatón es la persona que, sin ser conductor, transita a pie por las vías públicas. También se considera peatón a los que empujan cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones o las personas con movilidad reducida que circulan el paso con una silla de ruedas, con motor o sin él. Entre las obligaciones que un peatón debe cumplir se encuentran cumplir las indicaciones de los policías, la señalización y todo el personal vial. El peatón también debe dar paso preferencial así como asistencia de ser posible a personas con discapacidad, quienes usen vehículos recreativos, bicicletas, triciclos, patines, etc. El peatón también debe conceder el paso a vehículos de emergencia cuando estos circulen con las luces encendidas, señales luminosas y audibles funcionando. Tienen la responsabilidad de caminar por las aceras, franjas laterales, evitando con esto caminar por las calzadas. Así como los conductores tienen una serie de conductas que deben cumplir para evitar accidentes de tránsito y otras imprudencias que pongan en riesgo su seguridad y la de los demás, los peatones, escuchen muy bien, también deben cumplir una serie de normas, así velar por la vida de sí mismo y los demás, como hacer buen uso de las señales de tránsito y también lo que las autoridades colocan para que obedezcan, como el buen uso de las pasarelas y así utilizarlas sin cruzar la calle y evitar cualquier tipo de accidente.